Santiago de Cuba, en el 94, en el tiempo que mataban por un par de zapatos Mi puro se fue pa'l Yuma pa' luchar por los chamacos Porque la propiedad en Cuba ni en el zodiaco En el país tortura, madre sola con dos chamas Talcula, la desgracia dijo matricula Pero gracias a mi mamá que me hizo una desde la cuna Y a mi virgencita que me dio este don como fortuna 2001 mi primera canción Mi mano cocodio en mi ondijo Sin darle mucha ciencia Del de pionero escribiendo con coherencia Es un enrola de opulencia Con efecto Flynn en mi coeficiente Y con un flow equivalente a 30 años de pertenencia Pero un candorón y subiéndole el 90 a mi bombo Si yo de nuevo adigo, aparto el color En la alcaldía, veteranos pasaron a ser vickrías Se ha escrito así de tres canciones por día Es too easy for me, man Ready? A amotinarse Favo a la malla, a tirarse Hasta el tambuchero sabe con que jamas ven pa' charse A ese boy Te piqué como un chile en maticalse De tanto te pido, virgen, cubre con tu manto A todos los raperos que sangraron conmigo en el carro Gracias a mis hermanos que a botellos hoy canto Virgen, dale fuerza pa' que nunca dejen su caldo Conmigo, virgen, por qué a mí nada me tienta Dependiente, fui solo con la placenta Mis canciones, grabaciones y pita las hago yo Yo hago yo solito lo que yo soy un 230 Tú te lo imaginas, yo lo hago, boy Tú te lo crees, pero yo lo soy Y si quieres dime autosuficiente que pa' Ser un tipo humilde hay que ser un incapaz Al menos boconeo, pero yo lo hago rimel Un minuto de canción y diez minutos mierda hablando Mejor no se corte, siguen intentando Si no hay con los programas ya todo el mundo está cantando Aperigüe, pa' que la jua amortigüe ¿Cómo va a batirse en el río con un higüe? Oye, puerco, mejor sigue en YouTube hablando de ti Que eso fue ese culo conmigo no vale, negüe Nunca Guía de mi destino Y hoy mi destino fueron mis sueños Los sueños en mi camino Con mi empeño Tormentas de la travesía Hasta la tuvo Moisés Guía de mi destino Y hoy mi destino fueron mis sueños Los sueños en mi camino Con mi empeño Tormentas de la travesía Hasta la tuvo Moisés Solo será rey el que porfía Y lo sé Y qué decir Si no hay na' que decir Yo te lo digo rimando Yo te lo explico en los versos No en los autroides You know who I am Mister Ferreiro Independent Ya está en la Big Daddy